¿Qué dice mi gente cómo está? Antes de comenzar tenemos varias novedades para el día de hoy Ángel Mena como nuevo refuerzo de un equipo de lastillero donde su presidente contó toda la verdad Lo vieron a Kendrick Paez bajándose de un taxi y puesto la camiseta de Barcelona El video que se hizo viral del doble del ecuatoriano Urgente, el ecuatoriano que jugará en el finalista de la Champions League El periodista Fabricio Romano confirmó el traspaso Pero sin antes te invito a que me regales con un super like Que actives aquí la campanita que pongas en todas y sin más mis cracks comenzamos con el video Terrible el estado del estadio del Manchester United donde mira lo que pasó en los camerinos El estadio del Manchester United fue viral en redes sociales Respecto a los camerinos donde su techo se está cayendo a pedazos Consecuencia a las fuertes lluvias que ha presenciado esa ciudad Tremendo error del Dibu Martínez con el Aston Villa El arquero volvió a marcar un autogol Emiliano Martínez cometió severendo error tras marcar en propia puerta El Dibu por querer atajar el balón le jugó en contra Y terminó pasando por un mal momento con el Aston Villa Anotando así tremendo autogolazo Mencionar que el argentino se convirtió en el líder pero de los que más autogoles han marcado en propia puerta Registrando tres goles en contra Oliver Giroux jugará en la MLS El francés dejará el Milan El delantero del AC Milan Oliver Giroux confirmó que su aventura por el viejo continente culminó Puesto que abandonará a los razoneros cuando acabe la presente campaña de este año A lo cual su nuevo destino será Estados Unidos Precisamente el equipo Los Ángeles FC de la MLS Lionel Messi no puede pasear tranquilo por las calles de Miami donde varios hinchas lo increparon Lionel Messi tuvo un momento no agradable durante su día de descanso con el Inter de Miami El argentino fue increpado por varios hinchas Los cuales no lo dejaban ni caminar al jugador Nuevamente se postergan las elecciones de Barcelona Ya que habrá una nueva fecha para las mismas Luego de la falta de coro en la primera sesión El representante legal de Barcelona firmó el segundo llamado a los socios Para establecer la asamblea de elecciones La misma que será la definitiva La fecha será el 25 de mayo en el Estadio Monumental Mencionar que en caso de no haber coro Se esperará una hora y se iniciará la asamblea con los socios presentes Están a tres partidos para ganar la etapa Jason Medina y sus aspiraciones con Aukas Tras el empate de Aukas en el Monumental Jason Medina comentó que están a tres partidos de ganar la primera etapa Donde confía que Aukas será el puntero del torneo Seguimos con el objetivo claro y tenemos posibilidades Y mientras tengamos posibilidades vamos a seguir luchando Si nosotros para pensar en ganar la etapa Tenemos que hacer 9 de 9 Vamos a ir paso a paso Bueno ya nos quedan tres finales El primer paso es Católica Y bueno vamos a ir a buscar los tres puntos con nuestra gente Porque como te dije anteriormente Seguimos claro con el objetivo que queremos Queremos ganar la etapa Y bueno mientras existan posibilidades vamos a darlo todo Buenas noticias para Liga de Quito Su técnico Jocer Alcácer ya podrá dirigir en Copa Libertadores Siempre y cuando clasifiquen a octavos de final Una buena noticia recibió Liga de Quito En relación a su técnico Jocer Alcácer Quien a raíz de un comunicado por parte de la Comebol Esta le dio vía libre para que pueda dirigir en Copa Libertadores O en Copa Sudamericana De acuerdo a información por la periodista Soledad Rodríguez El estratega ya recibió su licencia provisional para este torneo Esto implica que el español podrá dirigir desde el banquillo En caso de que el equipo clasifique a octavos de final de Copa Libertadores O en el peor de los casos dirigir en Copa Sudamericana Si el cuadro Azucena termina tercero en el grupo Quieren una victoria ante Junior de Barranquilla El posible once de Liga de Quito para su cotejo por Copa Libertadores Con Alexander Domínguez en el arco Leonel Quiñones, Ricardo Adé, Facundo Rodríguez y José Quintero Ezequiel Piovi, Gabriel Villamil, Johan Julio, Michael Estrada, Luis Estupiñán y Alex Arce Fin a la novela de Hernán Torres como nuevo técnico de Deportivo Cali Ya que el presidente José Pileggi contó toda la verdad El presidente de MLG, José Pileggi, puso fin a la novela de Hernán Torres Como nuevo técnico de Deportivo Cali Donde el mandamás de MLG puso fin a este rumor del colombiano con el cuadro caleño A ver, él fue claro en su entrevista el día viernes Puesto que lamentablemente vienen rumores de hace un mes Que se va a un lado, que se va al otro lado Ese club saca una notificación pública de que no existe nada al respecto Y creo que con lo que indicó Hernán queda zanjado este tema Más allá que su contrato permite la renovación automática Como así se acordó con él Y documentos complementarios que colaboran para que él esté hasta finales del año De acuerdo a lo que es nuestro compromiso con la institución Nosotros y yo me siento muy satisfecho con el trabajo que ha venido haciendo Hernán Y creo que estamos en un proceso bien encaminado Y en ese proceso Hernán es una pieza clave No le quiero preguntar, presidente, sobre los términos de la renovación inmediata Porque sé que no me los va a dar Pero ¿esta renovación inmediata está muy cerca de darse? No, pues ya está Es decir, se termina el plazo en el mes de junio Y automáticamente entra en vigencia la renovación Eso es prácticamente lo que hay que hacer Yo no quisiera más andar porque esto se permite a especulaciones Que creo que quedaron zanjadas, como dije antes Con la entrevista que le hicieron a Hernán el día viernes Pedro Ortiz debería ser convocado a la tricolor Pero existe un problema Ya que mientras Francisco Egas sea el presidente de la FEV El golero de Melec no será citado Tras el gran momento que está atravesando el golero Pedro Ortiz Lo lógico es que sea convocado por parte de Félix Sánchez Vaz a la tricolor Lastimosamente la realidad es diferente Ya que mientras Francisco Egas sea el presidente de la federación No lo llamará al arquero de Melec Todo por el tema que el jugador filtraba las alineaciones de Ecuador Hacia la prensa Y por eso lo vetaron en la FEV O sea yo no puedo hablar acá Y todos sabemos aquí que Ortiz no lo lleva Porque está bloqueado por la gente de la federación Se hablaba en ese momento que se habían filtrado formaciones Y le echaban la culpa a él Esa es la realidad, me acuerdo Yo estando en la federación No tengo por qué mentir ni esconderlo Aparte debe ser hasta voz popular esto que estoy diciendo Es lo de Ortiz Eh, Ortiz Con lo que está haciendo hoy Debe llamarlo a la selección No, bueno, no rompece No, 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 no ¿Cómo que no? ¿Qué sí? ¿Qué, qué? ¿No le gusta? A ver, déjame hablar, ¿qué? O sea yo no puedo hablar acá Y todos sabemos aquí que a Ortiz no lo lleva Porque está bronqueado por la gente de la federación Está acusado de filtrar información ¿Cómo? ¿Cómo están los cómodos acá? Porque no tenés los pantalones y los huevos para decir las cosas ¡Ay! A ver, acá me conocen y con los dirigentes ¡Qué grosero! Yo siempre fui de frente Se filtró, no, información de alineaciones Y por eso no lo llaman Ortiz Ya se sabe Y entre los que son indisciplinados se van a joder Y Ortiz que filtra una información ¿Cuál es el peso ahí? Me parece que hay injusticia de parte de la federación Al no llamarlo por una situación de pódigo De pódigo José Pilegi habló respecto a la demanda que le puso a Barcelona por 600 mil dólares Esto por el caso Aníbal Chalá Aníbal Chalá pasó de jugar en MLE a hacerlo a Barcelona Esto a pesar de, según la dirigencia azul El jugador aún mantenía contrato con ellos A lo cual su presidente José Pilegi Lo demandó a Barcelona con la cantidad de 600 mil dólares El primero que me surge y está en mi cabeza es lo del tema Aníbal Chalá ¿Cómo ve ese asunto a final de cuentas? A ver, nosotros ya presentamos la demanda Porque nuestro contrato es muy expreso Si él o alguien se lo quiere llevar al jugador Tienen que pagarnos al club Y se lo llevó Claro, tienen que pagar al club 600 mil dólares Recibimos un pago de 80 mil en el mes de enero Entonces nos deben 520 mil dólares Que está en una demanda que hemos presentado ante la Federación Ecuatoriana de Fútbol Y el club que se lo llevó Deberá responder a esa demanda que estamos haciendo ¿Cómo avanza eso? Bueno, no te olvides que es un proceso En donde nosotros no somos los que marcamos los tiempos Los tiempos están establecidos en la parte procesal ¿No ha existido un acercamiento por parte de Barcelona o de Aníbal para mediar el tema? No, la verdad que no Nos gustaría Y como siempre abierto De hecho ha pasado en otros casos O nosotros hemos tenido que llamar a alguien Porque se tiene alguna obligación De buscar alguna mediación O también se ha dado al revés cuando nos han debido valores Pero siempre abierto Yo creo que el tema del fútbol a nivel nacional No tiene que verse como una disputa todo el tiempo La disputa tenemos que hacerla los domingos o los sábados en los partidos Ahí tenemos que sacarnos toda la bronca y la pica Las dos horas que estamos jugando Michael, ya Pero el resto del tiempo tenemos que ser colegas Tenemos que ser amigos Porque estamos embarcados en el mismo carro Y si este carro no rueda A todos nos afecta Presidente Hijo de tal y cual IHP Esto fue lo que le dijo el técnico Hernán Torres Al árbitro que lo sancionó con la tarjeta roja Luego del empate 2-2 Entre Liga de Quito y ML El pasado sábado en el Rodrigo Paz Se pudo conocer las sanciones Tanto para Facundo Castelli Como para el técnico Hernán Torres Ya que según el árbitro de ese cotejo Comentó lo que le dijo el estratega de Melec Motivo por el cual terminó echándolo Hernán Torres me insultó Diciéndome Vales y eres un mamarracho HP Esto consecuencia a la expulsión de Facundo Castelli El cual también fue expulsado Por conducta antideportiva Y desaprobar con insultos mi decisión arbitral Tremenda patada criminal que le dieron a Joao Rojas Donde el elemento de Aucas no fue sancionado Durante el partido entre Barcelona y Aucas El juez central no sancionó con cartulina roja Tras la tremenda patada criminal que casi le rompe el pie a Joao Rojas A poco de hacer historia con el Chelsea Moisés Caicedo puede jugar la Europa League la próxima temporada Tras los resultados que se dieron en la fecha 37 de la Premier League El Chelsea de Moisés Caicedo Está en lucha por meterse en la Europa League Donde su equipo se encuentra en el puesto 7 de la tabla Con 57 puntos más 12 de gol diferencia Mencionar que si se da esto Niño Moï hará historia con el club Ya que por primera vez Jugará la Europa League Ángel Mena como nuevo refuerzo De un equipo de lastillero Donde su presidente contó toda la verdad Mediante entrevista con el medio Radio La Redonda El presidente de Mele José Pileggi Comentó respecto al rumor Que lo vincula a Ángel Mena Como su nuevo refuerzo Manifestando lo siguiente El siguiente semestre para despedirme con esta A ver Yo estoy ilusionado con eso también Si es que es posible llegar al equipo de negociación Que esté a nuestro alcance De la información pública que se conoce Él termina su relación con el León Y sería realmente un honor Volver a retomar este tipo de jugadores Que el Melexista lo necesita para reactivar sus votos de Melexista Es parte de nuestra esencia el Melexismo Esta parte Si por ejemplo cuando llegó la Yoya Yo vi Les tengo que decir La gente estaba un poco dudosa Al interior del cuerpo técnico Porque no conocían Yo le digo Un referente Tenemos que traerles un referente Y son gente que viene a jugarte Por el corazón y por la camiseta azul ¿Mena ya conversó con Mena sobre eso? ¿Está dispuesto a...? Hemos hablado Hemos hablado No hay nada formal Pero hemos hablado Así también vino Cristian Novoa Y eso voy a preguntar ¿Qué pasó con Cristian Novoa? Estamos olvidando de ese tema No, fue lo mismo Por eso vino al Melex ¿Pero qué pasa actualmente con Cristian y la lesión que tiene? Su lesión está en etapa de observación médica Para tener un diagnóstico definitivo Y se lo sabremos con la oportunidad del caso Darlo a conocer ¿Para difícil que llegue para la segunda etapa? ¿O todavía está por verse? A ver, yo no quiero levantar Ni falsas expectativas Ya sean positivas o negativas Más bien quiero esperar el informe médico Estamos a la espera Dentro de una o dos semanas Para sobre esa base informar Lo vieron a Kendrick Paez Bajándose de un taxi Puesto a la camiseta de Barcelona El video que se hizo viral Del doble del ecuatoriano Se hizo viral Nuevamente el doble de Kendrick Paez La cual se lo miró Bajándose de un taxi Puesto a la camiseta de Barcelona Donde todo el mundo le conoce Como el Kendrick Paez Pero de la farándula ¡Kendrick! ¡Hola Kendrick! ¡Buenos pases! ¡Sí, Kendrick! ¡Pero eres de Barcelona! ¡Cállate! Urgente El ecuatoriano que jugará En el finalista de la Champions League El periodista Fabricio Romano Confirmó el traspaso El periodista especialista En fichajes Fabricio Romano Confirmó el traspaso Del ecuatoriano Que jugará En el finalista De la Champions League Justin Lerma Firmó con el Borussia Dortmund El ecuatoriano Se puso la camiseta Del cuadro alemán Y selló un contrato Por cuatro años Donde su precio de venta Fue de 10 millones Mencionar que Al igual que Kendrick Paez El jugador se unirá Al equipo Cuando cumpla 18 años Por otro lado El mismo periodista Mencionó que el tricolor Pudo haber ido Al fútbol español El cual Tuvo propuestas De dos equipos De esa liga Mencionar que El presidente Del cuadro rayado Michel Deller Manifestó que La gente del Dortmund Lo estaba analizando Al jugador Desde hace meses atrás Michel Hace algunos minutos Se dio a conocer En la cuenta oficial De Independiente La vinculación Ya de Justin Lerma A la Borussia Dortmund ¿Cómo se dio esta vinculación? Otra joya Del fútbol ecuatoriano Que va nada más Y nada menos Hoy por hoy Al finalista De la UEFA A Champions League Hermoso eso Tú fuiste el que me contaste La noticia Quiero dejar eso en claro Para que vean Qué tan Qué tan Enterado estoy yo Del día a día Conceptualmente Sabíamos Sabíamos que lo de Justin Si va a dar Participan tantas Tantas Personas Y equipos En una de estas transacciones Que se demoran muchos meses Y ya se venía rumorando Algo al respecto Pero evidentemente La gente del Dortmund Nos visitó Hace debe ser Muchos meses atrás Que ya le habían visto Jugar a A Justin Tanto en la Copa Mita del Mundo Como en En el torneo Que jugamos en Austria El año pasado Y están muy interesados En él Indirecta De que Ángel Mena Jugará la Copa América Con la Tricolor Publicaron un video De la madre Del ecuatoriano La federación Publicó un video Donde aparece La madre De Ángel Mena La cual comentó La parte humana Del ecuatoriano Donde no se sabe Si con esto Es indirecta Para que el ecuatoriano Sea convocado Para la Copa América En el tiempo En el tiempo de la infancia Yo cosía mucho Y así pues yo pude sacar Adelante a mis cuatro hijos Una persona Muy inteligente Porque Supo llevar los consejos Como padre Fue una persona Muy educada En la actualidad Lo sigue siendo Una persona muy humilde Yo me siento Alagada Como madre Con el empate Ante Aucas Prácticamente Barcelona Se despide De la etapa Quiero preguntar rápido Sebas ¿Se le acabó la etapa Barcelona? Sí Es cosa de tres De Independiente Aucas Y Liga en ese orden Para ti Andrés ¿Se acabó la etapa Para Barcelona? Sí Se acabó la etapa Para Barcelona Porque es un tema Numérico Y un tema también De sensaciones de fútbol Para mí es de cuatro La etapa Católica tiene un chance ¿Se acabó la etapa Para Barcelona? Sí, sí Obvio Para mí Se complicó ahora Y yo creo que queda También para tres No lo veo a Católica Metiéndose Creo que Liga Es el menos opcional Porque también Tiene partidos Con Barcelona Tiene partidos Con Independiente El Valle Para mí Independiente Aucas y Liga Es en ese orden ¿Para ti Messi? Sí, se lo veía venir igual En cualquier rato Podía llegarle a pasar esto Esta situación De ya no alcanzarle Los puntos Para pelear la etapa Pero puede también Ser visto como una oportunidad Para que Ola Tenga más tiempo Para poder encarar mejor La segunda fase Después Acá me dice nuestro productor Rubi No, pero si Barcelona Llegase a ganar El postergado Blanco Contra Liga Primero Liga no es el puntero Por si acaso Llegaría a 25 puntos Barcelona No va a depender De sí mismo Va a depender Como le decía Andrés Un par de tropezones Independiente y Aucas Y además Exacto Yo no sé Pues si le va a ganar A Liga El partido Podría pasar El partido Era el de ayer El sábado de la noche Barcelona estaba vivo Y dependía casi que De sí mismo El tema era ayer Se le acabó la etapa A Barcelona Yo creo que va a ser Muy difícil Muy difícil Que se caigan tantos Porque esa es la realidad Tendría por ejemplo Que empatar Liga Con Independiente Que luego venga A Barcelona Y le gana Liga Que Aucas Pierda con Católica Y entonces después Venga a Barcelona Y gane todo Y Aucas Pierda luego Y empate un partido más Y no van los dos O sea Y de hecho No es el empate Independiente con Liga Porque Independiente Te queda un punto arriba En el techo O sea Tendría que volver a empatar No Y claro O que Liga gane Independiente Oye el calendario De Independiente Y después pierda Con Barcelona Si Independiente Le gana Liga El sábado Yo creo que la etapa Ya casi que ya estaba Después le toca Macaray Y qué más Macaray Orense Lo que tengo acá Macaray y Orense Para ti Edu Lo mismo de José José fue el único Que dijo No Dijo muy difícil Yo te digo lo mismo La puerta se cerró completa Por ahí Una ventanita abierta En una esquina Pero lo veo muy muy difícil Muy probable Bueno mi gente Ha sido todo por el día No olvides suscribirte Al canal Activar aquí La campanita Poner en todas Regalarme un super like Y bueno mis cracks Nos vemos en el próximo video Cuídense mucho Topes Y chao